Un día, hace más de 25 años, salió el primer espárrago blanco en nuestro fundo de Virú, La Libertad. Ese día supimos que algo grande había empezado. Entendimos que solo siendo perseverantes, innovadores y teniendo una dirección clara, podríamos crecer y ser sostenibles en el tiempo. Así crecimos. Ampliamos nuestros campos, plantas de procesamiento y empaque y líneas de productos. Creamos relaciones de lealtad y largo plazo con cada uno de nuestros clientes, desarrollando productos innovadores especialmente a la medida de sus necesidades, cumpliendo con estándares internacionales y garantizando la trazabilidad alimentaria desde su cultivo hasta el consumidor final. Buscamos la mejora continua. Investigando e integrando la tecnología más avanzada del mundo a todo lo largo de nuestra cadena de producción. Dando con ello una mejor calidad de vida a todas las personas que trabajan con nosotros y cuidando el medio ambiente. Fuimos pioneros en tener nuestras propias comercializadoras fuera del Perú para estar más cerca de nuestros clientes. Y ahora exportamos a los cinco continentes. Empleando soluciones logísticas eficaces para llegar inmediatamente a cada destino. Hoy somos una empresa de alimentos líder, con más de 25 años desarrollando nuevos productos para el mundo y el mayor productor de conservas y congelados del Perú. Desde el primer día, muchas cosas han cambiado en Virú. Pero hay algo que se mantiene intacto. Nuestra convicción que solo desarrollando relaciones de lealtad y respeto con nuestros clientes, proveedores y equipo humano, seguiremos por muchos años más a la vanguardia, creando oportunidades y elaborando productos innovadores para el mundo. A todos los que han sido parte de este crecimiento, muchas gracias por estos primeros 25 años. Gracias.